Mi nombre es Cabal Hatch, del Laboratorio Nacional de Energía Renovables y voy a hablar sobre las interacciones de la red con la electrificación de los vehículos. Y debo empezar con unas disculpas que no soy de América Latina, soy de los Estados Unidos y si olvido una palabra o algo así, queroníe, me va a ayudar. Entonces, gracias, queroníe. Y gracias, Esteban y Lourdes, por tenerme a dar esta presentación. Agradezco la oportunidad. Esta presentación es ofrecida por la Plataforma Regional de América Latina y el Caribe para un desarrollo resiliente y bajo emisiones, LEDS-LAC, el Grupo de Transporte de LEDS-GP y el Laboratorio Nacional de Energía Renovables. LEDS-LAC es una red de organizaciones e individuos que trabajan en la promoción, diseño e implementación de LEDS en Latinoamérica y el Caribe. Tienen comunidades de práctica y apoyo a los líderes innovadores. También ofrecen asistencia técnica remota gratuita a los gobiernos nacionales o locales. Personas como yo y Caroline pueden dar asistencia hasta 40 horas para apoyar cualquier proceso de implementación de las LEDS y NDC. Un ejemplo es el soporte para la elaboración de una guía para la gestión eficiente de flotas en Argentina. También hacemos algunos proyectos de análisis con las flotas en varios países. Ofrecimos herramientas de difusión de conocimiento como este Transport Toolkit que se puede encontrar en este URL, son recursos variados para ayudar en la implementación de las LEDS y NDC. Y para mayores informaciones, puede contactar a Carolina o también puede contactar a secretaria.ledslac.org. Nuestro laboratorio tiene mucha experiencia con transporte. También hacemos cosas con las energías renovables, como su nombre. Y en el transporte, hacemos mucho con la tecnología y los sistemas. Eso incluye la química de baterías y también muchos componentes de los vehículos y las estaciones combustibles. Trabajamos con los vehículos eléctricos, hidrógenos, biocombustibles y también de natural gas y otros. Y tenemos aquí una facilidad muy interesante que se llama la instalación de integración de sistemas de energía. Y en esta instalación trabajamos entre vehículos y la red y la generación renovable. De hecho, tenemos dos estaciones hidrógenos y tenemos 36 ahora cargadores eléctricos. Yo especialmente trabajo mucho con las flotas. Como Esteban ya dijo, hago análisis y ofrezco soporte a las flotas federales. Tienen que comprar hasta 50 porcentaje de sus vehículos eléctricos por el año 2025. Y también tenemos un programa por los estados y tenemos Clean Cities. Son entrenadores en 100 ciudades en los Estados Unidos. Trabajamos todos con modelos analíticos desarrollados aquí y también hacemos mucho con nuevos modelos de transportación como Uber y Lyft. Y Alejandro Enau no podía estar aquí con nosotros, pero él escribió su tesis para su doctorado sobre Uber y Lyft. Y puede presentar, y de hecho, él es de Colombia, y entonces puede hablar mejor que yo. Voy a hablar sobre un proyecto que hicimos por la iniciativa de vehículos eléctricos. Y yo entiendo que Chile recientemente está un parte de esta iniciativa para ser el primer país de América Latina que está un parte de esta iniciativa. Es algo muy importante, son 15 países con metas para la adopción y comparten sus recursos y tienen conferencias. Y la meta más grande es tener vehículos eléctricos como 30% de las ventas de todos los autos, incluyendo camiones y buses, por 2030. Y en este caso, cuando hablamos de los vehículos eléctricos, incluimos los vehículos hidrógenos. Y esta es una gráfica del Global Outlook, que está publicada por la iniciativa de vehículos eléctricos. Y la línea más alta representa este 30% de ventas en el año 2030. El proyecto de que voy a hablar era hacer una revisión de estudios y opiniones bien grande de como 50 páginas. Se llama Vehicle Grid Integration, a Global Overview of Opportunities and Issues. Y enfocamos en las preguntas, oportunidades y desafíos y otras revisiones de los miembros de la iniciativa. También hicimos cuatro exploraciones de las políticas. Eran informes para políticos responsables. Teníamos cuatro temas, un sobre control de carga, la segunda sobre V2G, que es la carga bidireccional, es vehículo a red, pero es Vehicle to Grid, y por eso lo llamamos V2G, y los económicos asociados con eso. Escribimos otro sobre los cargadores rápidos y finalmente sobre la seguridad ciber, y en este caso nuestro laboratorio trabajó con Lawrence Berkeley National Lab, que queda cerca de San Francisco. Para hablar sobre la integración de vehículos con la red eléctrica, tenemos que tener una definición. Y para nuestros estudios son las relaciones entre la carga, descarga y utilización de vehículos eléctricos, la red eléctrica y los efectos sobre los dos componentes. Y cuando hablamos de estos componentes, no son solo mecánicos, pero también del mercado, de la gente, del medio ambiente, y todo esto está demostrado por esta gráfica que encontré de los países bajos, este ELAD. Hace mucho trabajo, especialmente con las comunicaciones entre los cargadores y la red. Hicimos una encuesta de nuestros miembros y algunos otros para ver cuáles prioridades a estudiar eran las más grandes. Estas prioridades, y estas prioridades no son solo la importancia al mundo, pero la importancia de hacer más estudios. Y los primeros dos eran impactos a la red de distribución y modelos empresariales de las compañías eléctricas. Y como pueden ver, los impactos a la red de transmisión estaban abajo y también con los impactos en el medio ambiente, pero todavía estos impactos están involucrados en el sistema más grande. Entonces, teníamos que estudiar algo en eso y cuando hablan de los impactos a la red de transmisión, tienen que pensar también de la generación renovable. Entonces, si está en un lugar como California, que tiene mucha generación solar, puede encontrar un problema con la generación. Y es que viene todo durante el día y nadie durante la noche y no está a la hora misma que cuando la gente lo necesita. Entonces, estresa a la red y eso se puede ver. Y esta gráfica se llama la gráfica del pato porque esta la una es como la cola del pato y la tres es la cabeza y la dos es la barriga. Y a la una y a la tres tiene que generar mucha de natural gas y coal porque no puede controlar la hora del sol. Y otro problema asociado con los vehículos eléctricos es si no se maneja la carga, la mayoría de gente cargan a pico. Cuando llegan al trabajo a la ocho en la mañana o a las cinco, seis, siete en la noche cuando ya están utilizando mucha energía y cuando no hay tanta generación solar. Los temas sobre la red de distribución son más aguda que en la red de transmisión porque hay más partes y más equipos. Y entonces pueden traer más costos. La red de transmisión puede acomodar más fluctuación porque es tan grande y tanto viene de ahí. Pero como se puede ver en 2030 en Los Ángeles, si hay muchos vehículos eléctricos, vamos a tener alimentadores sobrecargados. Y esta tiene implicaciones a los transformadores de los barrios y aún a las subestaciones entre la red de transmisión y la red de distribución. Y tiene los mismos problemas con generación renovable porque mucha de esa generación está encima de los techos del solar. Otro problema potencial son los costos para conductores y vehículos y las gerentes de flotas, incluyendo los buses y los taxis. Si utilizan los cargadores rápidos, se llaman DC Fast Chargers, DCFC, consume mucho más poder que los cargadores nivel 2. Los cargadores nivel 2 cargan a tres hasta siete, quizás nueve kilovatios por hora. Pero los cargadores rápidos consumen hasta 150 kilovatios por hora. Esos son los Super Chargers de Tesla. Y hasta 500 kilovatios por bus. Esos son los nuevos cargadores de Proterra. Y en este caso, bueno, por lo menos en los Estados Unidos, pagamos dos cargas, dos costos a la empresa eléctrica, a los sitios comerciales e industriales. Pagamos primero por la energía y segundo por la demanda. Y la demanda es la energía máxima que utilizamos en un mes. Y pagamos más por esto porque tiene que, la empresa eléctrica tiene que construir transformadores y a veces líneas alimentadores para nosotros, para estos momentos. Y entonces, con un tipo de carga, como un cargador rápido, puede pagar 90% del costo de electricidad solo por el costo de demanda y puede ser muy caro. Drupos de cargadores nivel 2 pueden aumentar demanda, una accesibilidad por cientos de kilovatios también. Y vamos a verlo con un experimento que estamos haciendo aquí en el laboratorio. Y en California, los vehículos eléctricos, si no son manejados, posiblemente aumentará la demanda hasta 10 y 6 porcentaje. Hay dos tipos de soluciones generalmente. Uno es la carga bidireccional. Muchas veces pensamos de esto cuando hablamos de la integración entre los vehículos y la red. Pero la solución más barata y más utilizada es solo manejo de carga. Y eso lo digamos P1G porque la electricidad solo corre en una dirección. Eso es una respuesta a la demanda que no tenemos tantos costos y manejamos la hora de carga para aliviar el estrés en la red. La carga bidireccional ofrece almacenamiento, pero también regulación de frecuencia y reservas en mediamente disponibles. Y hay algunos temas asociados. El primer es la comunicación. Tiene que tener algún tipo de comunicación para manejar la carga. Y aquí por lo menos las redes, solo todos son en sus distintas redes de comunicación. Entonces es difícil controlar los cargadores en el agregado. Hay impactos sobre el medio ambiente. Como hemos dicho, la hora de carga influencia cuál tipo de generación es necesario. Y hay impactos sobre las baterías. Hay cuestiones de seguridad se ver. Y como siempre, hay costos y beneficios. En esta gráfica puede venir de nuevo nuestro pato. Y en este caso, los vehículos eléctricos están aliviando el problema por llenar la barriga del pato. Si cargamos, cuando hay electricidad disponible, podemos cargar en estas horas para llenar la barriga y para tener un pico menor. Para hacerlo, hay tres estrategias de manejo de la carga. Bueno, dos o tres, depende de cómo se ve. La primera es no manejar. Este se llama Opportunity Charging OC. Y en esta gráfica, son la Opportunity Charging. Cuesta más que los otros tipos, pero este no incluye el costo adicional del equipo y del manejo. Entonces, en algunas veces, los costos pueden exceder los beneficios y tiene que pensar de su propia situación. Retrasar para carga es esperar por los precios más bajos cuando se puede. Delay Charging o DC y carga inteligente. Smart Charging SC es el modo más efectivo, pero tiene que tener cargadores públicos para cargar en las horas super off-peak. Cuando las cuestas son más bajas. Para manejar la carga, necesita un tipo de control. Las situaciones arrancan entre la más simple hasta la más compleja. Y la más simple es la interfaz del vehículo. Y por los consumidores, los conductores como yo, es fácil. Yo puedo controlar mi vehículo sin costo adicional por el vehículo adentro y también por la internet. Y la desventaja es que no se puede agregar. Pero puedo decir a vehículos no cargas hasta la una en la mañana porque pagamos menos por la electricidad entre la una y las cinco en la mañana. Las redes de cargadores son mejor por muchos vehículos porque pueden programarlos por vehículos múltiples. Y una cosa que es un problema es que no hay tanta estandarización entre las compañías. Entonces, si tienes redes de una compañía y otra de otra compañía, tienes que trabajar con dos sistemas. Y esto es especialmente difícil cuando hay una compañía eléctrica que quiere controlar la hora de carga. La gerencia de las instalaciones de energía muchas veces tiene su propio software para controlar el HVAC o la... de los edificios, la energía que necesitan los edificios. Y esto puede integrar con los cargadores. Eso tiene mejor control de la carga en total. Pero la distancia del control de los usuarios puede ser difícil porque los consumidores no pueden decir cuándo van a cargar. Y finalmente, las compañías eléctricas tienen que usar señales de precios o nadie otro va a cambiar cuando se carga. Entonces, para influenciar la hora de carga, es importante agregarlo a nivel de la compañía eléctrica. Pero en esta diapositiva puede haber un problema asociado con eso. Y es que a la mano izquierda se ve de nuevo a nuestro pato. Y esto es sin manejar la carga en Dinamarca. A la mano derecha es si manejamos la carga. Todo el mundo maneja la carga. Pero los precios son más bajos entre las 1 y 5 en la mañana. Y todo el mundo va a cargar sus vehículos entre estas horas. Y en este caso, el pico es cuatro veces más grande que el pico en la mano izquierda. Entonces, en este caso, hay costos a la utilidad. Y es mejor si utilizan precios más fluidos o con dos, tres o cuatro tipos de precios que varian durante el día. Pero la otra cosa es que en este ejemplo, están asomando que todo el mundo en Dinamarca va a tener vehículos eléctricos por 2050. Y entonces, por ahora, sabemos que no es el caso. Además, las redes de comunicaciones llegan costos recurrentes en los Estados Unidos son más o menos 300 dólares cada año. Además, los costos de cargadores con comunicaciones son hasta 10 veces más que los costos de cargadores sin comunicación que puede poner en su muro. Entonces, tienen que pensar de los costos cuando están decidiendo cuál tipo de solución deben utilizar. Estamos haciendo ahora un experimento con controles de carga al campus de Laboratorio Nacional de Energía Renovable. Tenemos 36 cargadores, pero ya tenemos más que 80 empleados con vehículos eléctricos. A la misma vez, tenemos mucha generación solar y una superordinada que utiliza mucha energía. Entonces, tenemos mucha generación y mucha demanda y no controlamos a qué hora están utilizadas. Pero volvemos a controlar la hora de carga de los vehículos eléctricos. Y lo que hacemos es que los consumidores o los conductores entran las millas necesarias para volver a su casa cuando llegan al trabajo y la hora van a salir. Y repartimos la energía necesaria cuando cuesta menos. Entonces, no tenemos este tipo de pico como se ve aquí en la línea roja. En vez, tenemos algo más como la línea verde. Y esto es nuestro intento por lo menos. Vamos a ver cómo funciona. Está funcionando bien ahora, pero no tenemos los resultados todavía. Por lo menos no tenemos los resultados finales. Hicimos otra estudia sobre los cargadores rápidos. Y como ya dije, hay mucha más potencia en los cargadores rápidos que en nivel 2A. Y son utilizados por menor tiempo, generalmente 15 a 20 minutos. Además, el costo inicial de los cargos de demanda puede ser mucho. Entonces, esta es la visión del futuro de Elon Musk de Tesla y el que quiere tener instalaciones con cargadores rápidos, generación solar y baterías para almacenamiento para aliviar la demanda en el sistema. Y queríamos ver cuáles aplicaciones de B2G tenían los económicos mejores. Entonces, principalmente pensábamos de las reservas operacionales y almacenamiento. Y en este caso, las pasadillas de vehículos sirven como almacenamiento en reserva y proveen electricidad muy rápidamente. No pueden, la generación termal no puede generarlo tan rápido como esto. Pero lo que encontramos es que puede ganar dinero en este caso, pero también hay costos. Y se ve en este que el estimado mejor es como de 300 o 500 dólares cada año. Pero en la diapositiva siguiente, se ve que con un bus escolar puede ganar más como un mil o más dólares cada año con la regulación de frecuencia y voltaje modulación. Y en este caso, solamente descarga y carga las baterías en cantidades pequeñas para modular la frecuencia de la red y puede ganar mucho más. También no tienen tantos efectos en las baterías de los vehículos porque cuando se descarga las baterías abajo, es difícil por las baterías y es malo. Entonces, es mejor hacerlo así. Y con las consideraciones de B2G, los efectos sobre las baterías son a la cima. Depende mucho del nivel de descarga, pero también de la velocidad. Y esta gráfica se ve que con nivel 2, la depresión de la batería no es tan grande que con la nivel 3, que es mucho más rápido. Entonces, muchos de estos cargadores bidireccionales no son tan rápidos. Entonces, uno de los que sé es de 10 kilovatios y esto aún hay costo adicional, no es tan caro. Es como de 5,500 euros para el equipo, que no es tanto más que un cargador con facilidades de comunicación. Hicimos también un proyecto con algunas instalaciones militares de Pearl Harbor, Camp Smith y Fort Carson. Hicimos algunos micro-redes y ese proyecto se llama Spiders Arañas. Y un micro-red es un grupo de carga y generación controlable como una sola entidad. Y es importante que se puede desconectar de la red. Y esto es lo que las instalaciones militares quieran. Si hay un problema con la red de transmisión más grande, pueden desconectarse y seguir funcionando. Entonces, hicimos a Fort Carson un proyecto de B2G con cinco camionetas. En este caso, funcionó como almacenamiento y poder reactivo. También teníamos interruptores dinámicas. Si hay un problema con la B2G, pueden desconectarse de la micro-red. Los desafíos de seguridad ciber son distintos con la TCFC y B2G que con los cargadores nivel 2. Este tipo de cargadores comunican por el CAN bus, que es el mismo formato de comunicación entre el vehículo. Pero los cargadores nivel 2 no comunican con el vehículo. Solo ve si hay un vehículo y cargan si puede. Entonces, con este tipo de cargadores, sea el malware que infecta el cargador o el vehículo, puede ver entre los dos. Y de hecho, si el edificio es muy inteligente y comunica con el cargador, presenta otra vulnerabilidad. Entonces, nuestro laboratorio hermano de Idaho National Lab hicieron algunos proyectos y lo que encontró es que pueden infectar muchos tipos de vehículos, pero no han encontrado un cargador de DCFC o B2G que pueden infectar porque tienen mucha protección de seguridad ciber. Pero con más modelos entrando en el mercado, es importante ver si son protegidos en la misma manera. Bueno, eso son todo lo que tengo. Si hay preguntas sobre la presentación, creo que tenemos algún tiempo ahora, pero también me pueden mandar un correo electrónico a cabo.hoj.arroba.nrel.gov. Y para informaciones sobre los servicios de asistencia técnica y actividades de LED-LAC, manda un correo a secretaria.ledlac.org. Muchas gracias. Muchas gracias, Kabel. Está muy interesante la presentación y además tu español, la verdad, está excelente. Entendimos todo perfecto. Tenemos un par de preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta adicional, pueden escribirla en el chat. La primera es, preguntan, ¿de qué tamaño era la flota cuando comenzaron a haber problemas en la red? Es decir, ¿cuándo observaron que era recomendable cambiar el proceso de generación? ¿Cuál flota? La pregunta es, ¿qué tamaño en la flota de vehículos eléctricos fue suficiente para empezar a ver ya problemas en la red? Como esto que decía del gráfico. Bueno, sí, 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 entiendo. Perfecto. El tamaño de flota, bueno, depende en la aplicación. Por la B2G almacenamiento, es bueno tener muchos vehículos, pero hay un programa pilota con la regulación de frecuencia. Creo que está en Dinamarca de 10 vehículos, y en este caso funciona bien, tienen un acuerdo con la utilidad. Y para manejar la carga, puede tener solo un vehículo. En este caso, la cuestión es más sobre cuántos vehículos en la región hay, o en la red de distribución hay. Entonces, si en menos que un porcentaje no afecta tanto a la red, no afecta tanto a la red. Entonces, en muchos países, y aún en nuestro estado de Colorado, tenemos como 5.000 vehículos, o teníamos como 5.000 vehículos hasta un año atrás. Y la empresa de utilidad, la empresa eléctrica, estaba empezando a pensar de los problemas, y entonces ahora tienen sus proyectos pilotos, pero antes cuando solo teníamos como 1.000 vehículos, no estaban tan interesados. Entonces, no puedo decir como exactamente el tamaño de flota que va a influenciar, o que va a tener problemas o oportunidades, realmente depende en la aplicación, y depende en la empresa eléctrica. Porque también, si hay muchas generaciones solar, como en California, si hay, no necesitan tantos vehículos que necesitamos en Colorado para afectar la red. No sé si respondí bien a la pregunta. ¿Está bien? Sí, me imagino que dependerá de la escala de cada sistema, pero sí, supongo que es importante, conforme ya empieza a crecer el número de vehículos eléctricos en un lugar, ver esos impactos. Entonces, nos pregunta Juan Antonio Cavalleri, de Uruguay, en realidad, él hace el comentario que, en su país, en este momento, hace falta un estudio que analice la interacción entre el sistema eléctrico, la flota de taxis eléctrico, la flota de taxis eléctricos y el sistema de cargadores de ruta. ¿Han visto ustedes alguna experiencia con taxis eléctricos que sea interesante para la región? Sí, están preguntando si hay una estudia sobre los vehículos eléctricos en las flotas de taxis y cómo funciona así con la integración con la red, ¿cierto? Bueno, hay algunas flotas de taxis que tienen vehículos eléctricos, no sé si hay algunos que tienen sus flotas manejadas para la distribución o para la red de distribución, pero, de hecho, estaba hablando con unos compañeros en Chile que están interesados en utilizar los taxis colectivos ahí para ver cómo son los costos de los vehículos y si se pueden pagar. Entonces, esto es más como una estudia económica, pero supongo que podría haber unas interacciones entre los vehículos y la red, y yo creo que sería una estudia muy interesante. A la misma vez, muchos de los estudios ahora se enfocan en los buses o otro tipo de vehículos, entonces, no tengo nada justamente con los taxis así. Ok. Mencionabas durante la presentación que todavía hace falta esfuerzos en la estandarización. Hay algún avance en este tema, entiendo que está este protocolo abierto para puntos de carga a UTPP. ¿Hay algo que han experimentado ustedes o que vean que más adelante se pueda resolver? Bueno, los Países Bajos, de hecho, están haciendo un proyecto a tener una red abierta de comunicaciones. Y supongo que es más fácil en un país más pequeño, pero a la misma vez están haciéndolo bien y tienen muchos vehículos eléctricos. Ellos también tienen un programa que lo hace más fácil. Si tienes un vehículo eléctrico y no vives en una casa propia, como vives en un apartamento en la ciudad, puedes pedir al gobierno a instalar un cargador cerca de tu apartamento y lo compartes con otras personas que lo necesitan, pero si necesitas otro cargador, van a instalarlo también. Entonces, ellos tienen una red de comunicación abierta con estos cargadores, pero están a la misma vez mandando que las otras empresas que quieren tener sus cargadores en la calle están en la red abierta. Y esta es la ELAD, E-L-A-A-D, están haciendo algunas estudias con eso. Entonces, si me mandan un correo, puedo conectarle con esa empresa. Excelente. Nos preguntan de Ecuador sobre el final de la vida útil de las baterías. Si hay actividades que se puedan hacer, si hay reglamentos para dar uso a las baterías después de que ya sean, que se cumple su vida útil con vehículos eléctricos. Sí, bueno, la respuesta simple es sí. Hay dos tipos realmente de reciclar las baterías o el litio. Ahora muchas de las empresas están reciclando el litio, sacándolo de alguna manera de las baterías, utilizarlo en baterías nuevas, pero también puedes utilizar las baterías antiguas para almacenamiento. Y aquí al laboratorio hicimos una estudia sobre eso y los económicos. Y una cosa que encontramos es que una batería de almacenamiento estacional puede funcionar de 10 o 15 años después de funcionar en el vehículo. Entonces, sí, hay posibilidades. La mayoría de las empresas privadas ahora están reciclando el litio en vez de reciclando la batería en total, pero se puede hacer. Hay una pregunta más específica de Colombia que en el slide 12 no entienden por qué la demanda neta con carga inteligente hace que la barriga del pato sea más grande. No debería ser más plana la barriga del pato. No sé si podemos volver a ver tu pantalla, el slide 12. Ah, ok. Un minuto. Quizás si pudiera volver a explicar ese slide para aclarar esa duda. Ok. Bueno, estas gráficas se muestran como la carga, creo que la línea roja es la carga sin generación renovable y sin cargadores. Y la línea azul es cargadores y generación solar, pero sin manejar la carga. Y la línea verde es los cargadores manejados. Y entonces puede ver cómo es la demanda, cómo funciona aquí en la roja, en un baseline, sin nada otro. Pero en la línea azul se puede ver cómo va a funcionar, por ejemplo, en California, en ahora y aún peor, en 5 o 10 años. Pero podemos utilizar la carga manejada para llenar la barriga del pato. Y es distinto entre el verano y el invierno, porque hay más generación solar, pero también la gente está utilizando más condicionados de aire. Calefacción. Más calefacción. O aire acondicionado. Entonces, por eso tenemos distintos la carga es distinta entre el verano y el invierno. ¿Tiene sentido? Sí. Bueno, al menos yo sí te entendí. Y por último, tenemos una última pregunta sobre el tema de la carga bidireccional. ¿Qué riesgos han visto en los vehículos eléctricos por este tema de que puede suceder que se descargue rápidamente la batería de los vehículos? ¿Es algo que se puede evitar? Entiendo al menos de algunas publicaciones que se puede mejorar con algoritmos mediante los cuales no se dañe mucho la vida útil de los vehículos eléctricos. No sé si tienen algún aporte que dar en este tema. Puedo buscar. Creo que sí tenemos algo. El truco, más que todo, es tener su batería a la mitad, más o menos. Generalmente, dice entre el 20% y el 80%. Y esta es la verdad con las baterías de la ordenador, bueno, con las baterías litio es mejor tenerlo cerca de la mitad. Entonces, con la carga bidireccional es mejor tenerlo como casi a la 50% y cargando un poco, descargando un poco. Y es por eso que no hay tantos efectos sobre la batería de utilizar la regulación de frecuencia y voltaje que se ve con el almacenamiento. Porque con el almacenamiento generalmente quiere tener su vehículo o su batería completamente llena y descarga hasta estar completamente vacío. Sí, vacío. Vacío. Ok. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de resumir un poco lo que conversaste hoy. De todas formas, si hay alguna otra pregunta adicional, pueden hacerlo a nosotros como organizadores o a nuestro presentador directamente que está en su correo electrónico. Me parece muy interesante esta encuesta que presentaban al principio donde uno de los temas prioritarios es justamente el impacto de los vehículos eléctricos en la red de distribución y también qué nuevos modelos de negocios pueden tener las empresas eléctricas. Creo que ha sido un tema sobre el cual hay mucha literatura y como todo, es un constante cambio. y presenta nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. También este tema específico, los nuevos retos que implica no solo para las redes de transmisión, sino especialmente para las redes de distribución y cómo hacer para balancear entre estos nuevos vehículos eléctricos y las energías renovables intermitentes que se van introduciendo cada vez más rápido. Es interesante lo que nos presentaban sobre estas soluciones de manejo de cargas con este B1G y carga bidireccional con B2G y las diferentes estrategias que podemos realizar para esto. Sin duda son también otros nuevos retos como esto, la falta de estandarización o que el manejo de carga puede resultar en nuevos picos a horas un poco inesperadas y pues bueno, que el costo de los cargadores inteligentes a veces cuesta hacer el caso dado que presentan un mayor costo de entrada. los experimentos que están realizando nuestros colegas con sus colaboradores y también con cargadores rápidos pueden brindar luces en este tema y sin duda unido a una de las últimas preguntas ¿cómo hacer, aprovechar las baterías de los vehículos después de su vida útil para aplicaciones móviles? Es interesante saber que ya hay hay nuevas aplicaciones y pues nada, agradecer a nuestro presentador por su excelente presentación Muchas gracias, Kabel y seguimos con otras sesiones y esperamos poder tenerlos nuevamente al Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos en otras presentaciones. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y ya saben, si tienen alguna pregunta adicional pueden hacérnosla llegar por correo. Hasta luego. Gracias, Kabel. Gracias, Kabel. Gracias, Kabel. Gracias, Kabel. Gracias, Kabel. Gracias, Kabel.